Pero lo bueno se hace esperar, lo bueno se hace esperar. Y ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno, sí. Bueno, mi intención era tocar el tema de los panpasteles, los pasteles, o sea, por donde empezamos. Yo había sacado ya el papel. No, 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 por donde a ti te vaya bien. El papel para pastel. Bueno, empezamos con el soporte. Hay muchos soportes para pasteles. Hola, José. Pero yo realmente no tengo muchos porque tampoco es donde más me haya centrado, me centro más en los lápices de color, ya lo sabes, en el vacillito y eso. Y bueno, yo tengo tres clases de papeles. En realidad tengo cuatro. Tengo una muestra de un cachito de Lacard de Sennelier que venían los pasteles. Pero bueno, no me da la cara. Vamos, al lío. Vale. Tenemos el Mi Taintest de Canson, que sería el papel más sencillito de todos. Es un papel finito, con 160 gramos. Tiene dos lados, uno más liso y otro que es como un tipo panel de abeja. ¿Vale? Vale. Voy a ir sacando una hojita para probar. A ver si encuentro alguna. En este caso tengo los tonos fríos azules y tonos tierra. Vale. Por aquí. Después tenemos el Mi Taintest. Va a decir aquí. Mi Taintest Tuch. El otro era el Mi Taintest. Este es el Mi Taintest Tuch. Tuch. Que es como una especie de lija muy finita, muy finita. ¿Vale? Tengo por aquí una hoja para probarlo. Está usada, pero... No pasa nada. Tampoco vamos aquí, que viene... Hay que economizar. Eso es. Así mismo. Y luego este, que es el que has comprado también, ¿no? No, no llegué. No llegaste. No llegué porque... Bueno, después cuando llegué a la parte que nos acomoda en lo que nos toca, te explico el por qué y cuáles son mis expectativas con ese material. Este es el Pastel Mat. Este ya... Bueno, el otro era un papel de 350 gramos, el Mi Taintest Tuch. Y este es de 360. Es aún un poquito más pesado. Un poquito más. Este es una superficie extraña. Porque no es una lija. Es una textura suavecita, finita, pero que agarra muy bien el pastel en ese papel. Bueno, pastel, lápices de colores. Realmente se emplea para... Y la pregunta, Esther, de ese papel, ¿tiene varios tonos también? Sí. Sí, bueno, en este caso tengo blanco, siena, que sería este el siena, marrón y antracita. Vale, que el antracita me gusta mucho porque es un negro que no llega a ser negro. Que no llega a ser negro. Es un negro, como lo digo yo, turbio. Sí, es muy... Bueno, es este. Exacto. Porque en el Mi Taintest Tuch sí que empecé un dibujo con el negro. Y es tan negro, tan negro, tan negro que enseguida se mancha con el polvito y... No me acaba a mí de convencer. Vale. Y vamos a ver, claro, para probar. Hola, mi bebé, bebé. Hola, mi bebé, bebé. Tus nuevos amores. Estoy enamorada. Es lo que vamos a ver un poquito los panpasteles, cómo funcionan con pasteles. Bueno, primero los tipos de pasteles que hay. Porque tenemos el panpastel de que vamos a hablar ahora, luego hay bloques de pastel, hay pastel duro, pastel más blando. Y cada uno, pues, digamos que tiene una aplicación diferente. Una utilidad. Vale. Voy a quitar este blanco. Ahí sí hay pasteles, venga, va. A ver, vamos a ver. Uy, que la lío. Bueno, yo me he pedido unos tonitos que luego voy a hacer, a ver, unboxing, no, porque ya lo he abierto lo que me ha llegado, lo he ido abriendo, porque me han pegado el desespero en una comunidad por ahí que me dicen, ¿cómo te puedes aguantar? Normalmente yo me aguantaba para, pero bueno, voy a presentar las lápices que he comprado con el nuevo proyecto que compensaremos en Patreon y comentaré un poquito cuál es la idea y tal. Pero bueno, eso ya en otro directo. En este vamos a ver materiales. Vale. Vienen en... No sé si me da muy bien. Espera. A ver si... Vienen en el mejor empaque funcional que yo he visto de los mejores materiales de arte. Es muy práctico. Sí, la verdad que es bastante más limpio que los pasteles en sí, porque los pasteles son nada guarrindongadillas, son muy chulos, pero la verdad que manchan bastante. Entonces, tendríamos los tonos puros, ¿vale? Que serían 20 tonos puros. Tendríamos que realmente son los únicos que necesitaríamos, los tonos puros, ¿vale? Luego tendríamos... Esas son las personas que son normales. Los vagos, que ya detectamos el tono que nos hace falta, decimos... Claro, es más sencillo tenerlos todos, pero realmente no hace falta. Y ahora verás, porque te vamos a hacer una prueba con eso. Tendrías... Aclararle a la gente, cuando Esther habla de tonos puros, son los tonos intensos. Es decir, aquellos que no están preparados y mezclaros con otro color. Cada color diferente que tenemos. Diferente e intenso. O sea, el amarillo, el rojo, el verde, el violeta... Y todos terminan con un punto cinco, porque los pasteles tienen la numeración. Sí, los puntos cinco son los puros. Los cinco son los puros. Luego los teams, que serían los ocho, que son los claritos. Los claritos, que es lo que he pillado yo unos cuantos. Sí, unos cuantos estarán bien. Luego tendríamos las sombras, que son un poquito más oscuros que los tonos puros. Pero apretado aquí en negro y no sé qué número son. Que serían los tres. El que acaba el número aquí en tres serían las sombras. Y después tendríamos las sombras oscuras. Vale. Que serían los número uno. Uno. Vale, que son... Serían los puros, los tint, los dark y los extra dark. Vale. Ajá. Pero estos cuatro colores los podemos hacer con un solo color. Las personas normales, ¿eh? Además, puedes ver que viene, o sea, es el mismo color. Voy sacando el siguiente. Bueno, yo el rostro de la brujita, sí que mezclé con el blanco un poquillo y tal, para conseguir un poquito. Y hace mi historia. Estos tres colores, lo mismo, los siguientes son el mismo color también, con blanco, el puro, con un poco de negro y con más negro. Vale. Son lo mismo. Entonces, vale, he sacado estos cuatro. Qué monos como vienen preparadillos. Es que están monos. Hay que tener mucho cuidado de entregarlos al suelo. Sí, si se caen, es un polvillo muy fino, compacto, muy bien preparado el envase, pero... Se desmoronan. Se desmoronan. Y luego, claro, para aplicar estos pasteles, pues, no los puedes trabajar con las manos. Con los dedos. O igual podrías con las manos, no sé, no he visto... No he visto nadie en ese plan. No, tendríamos las herramientas para los pasteles, que también es algo fundamental, ¿vale? Tendríamos las herramientas soft, que son especialmente para los pan pastel. Tendríamos cuatro brochitas, una que es triangular, una redondita, la cuadrada y una que es como cuadrada con la punta redondita. A mí las que más me gustan son la triangular y la ovalada. Claro, la triangular para acceder a... Con la triangular, como si fuera la cuadrada, cero igual, y la ovalada, pues, también es el arma más versátil. Pero bueno, las tenemos todas, pero bueno, por siempre. Necesitamos también las esponjitas. Ah, bueno, luego también está... A ver si la encuentro. Aquí. Las brochitas, ¿vale? Tenemos las brochitas largas. Aquí vamos a hacer una aclaración y la voy a hacer yo, porque he estado tentada, me imagino que como muchos, a querer utilizar, como los pasteles normales, las brochas de maquillaje como una herramienta más para el pan pastel, porque se nos parecen mucho. Y tenemos que decir que no son iguales. La densidad y lo compacta que son las brochas hacen que... Sea una aplicación muy suave. Muy homogénea y suave. Con las de maquillaje no consigues el mismo resultado. O sea, sobre todo se nota... Igual con las capas no lo notas tanto, pero a la hora de mezclar colores... Porque no absorbe igual el polvillo del pan pastel. La diferencia se nota entre las brochas que son especialmente para pasteles y las que no. Claro, si no tienes otra cosa... A ver, pero a ver, yo dudo mucho que las personas que se compren un set de pan pasteles o un pan pastel no se puedan comprar las brochas. Las brochas. Tampoco es un precio. Vamos, un paquetico vale 4,20 en la Casa Piera, por ejemplo, 4,20 y algo me costó un poquillo. Y claro, un pan pastel, 7,28. Entonces yo entiendo que si ya vamos a tirarnos a la piscina... Salen más caros comprarlos sueltos que comprarte el set. Por ejemplo, tienes el set de los 20 colores puros. Exacto. Tienes el set con todos los colores que necesitas. Puedes hacer todos los colores de pan pastel que hay y te salen los 20 por unos 100 euros. Cuando yo seccione este directo, porque lo seccionaré, pues en cada parte que pongamos voy a poner exactamente, no voy a liar con lápices de colores u otras cosas, voy a poner exactamente esos sets para que, bueno, los que quieran acceder al enlace de Amazon y verlos o adquirirlos y tal, pues lo tengan mucho más fácil. El ideal sería el set de tonos puro. Luego tienes un set de retrato, tienes un set de sombras, sombras oscuras, tienes también de paisaje y no recuerdo qué otro más. Ahí luego tienes de cuatro colores, de, no sé, de tres colores. Luego tenemos también las brochitas chiquititas, que son las que decías tú, que son como las de maquillaje. Las de maquillaje. Sí. Viene, tenemos para la brochita larga, viene con los recambios chiquititos para meterlos. Ay, qué mono todo. Luego tendríamos también, es que depende para qué quieras usar cada herramienta, porque al final son muchas herramientas, pero cada una tiene su uso. Exacto, yo ahora he comprado porque exactamente qué vamos a dibujar, qué voy a hacer, las esponjas lo mismo. Claro, si yo quiero hacer, si yo quiero hacer el fondo y me pongo a hacer el fondo con esto, pues no acabo en la vida. No te mueres de asco, claro, para eso yo no te muero. Tenemos también las esponjas completas, que también hay otras que son como ovaladitas, gorditas y algún taco gordo. Bueno, luego tenemos las esponjitas para las palas. Para las espátulas, que duran muchísimo, porque vamos a aclarar que usted tiene aquí los sets por esponja, porque se ha comprado los sets. Claro, viene cada set, pero que dura muchísimo, porque el pampastel, el pampastel, para que no os asustéis, es caro, pero dura mucho tiempo. Dura muchísimo. Para gastar, para gastar, eso que tiene estera ahí arriba, hay que dibujar bastante. Hay tonos que no usamos, que no repetimos, que entonces no se vaya a asustar nadie, pero ¿cómo cuesta? No, 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 todo un lápiz de color afilándole la punta, te dura mucho. Y las esponjas igual, el cuidado de las esponjas es para hacer un vídeo, solo para ello, ¿eh? Claro, es que eso, un pampastel, vale, es una inversión, pero es como la chica que yo te comentaba el otro día, ¿no? Que lleva cinco años con sus colores, y en cinco años solo iba a reponer el blanco. La loca se iba a comprar dos blancos, tres negros, ¿sabes? Como hago con los lápices, y ahí viene Esther, la maga, y me dice, ¡eh! No, 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 no. Eso te va a durar mucho, entonces, claro, es una mención que se puede durar cinco años sin color, que no es algo tan encimero como un lápiz, ¿no? Y también, no voy a hacer trabajos específicamente solo con, yo en mi caso, ¿eh? Solo con el pampastel, que igual incursionaré en algo, pues ya habrán sorpresas por ahí, pero de momento. Luego tendríamos esponjitas en forma de rombo, esponjas cuadradas, yo te lo enseño todo, y así ya por lo menos la gente sabe lo que hay. Luego, estas me gustan a mí mucho, son como forma de dedito, ¿vale? Porque tendrías la esponja cuadrada y tendrías, por otro lado, la ovalada. Y la obra de la aplicar está muy bien esa, esa mola mucho. Espera, que lo guardo. Y es que es eso, yo tengo tantas por eso, porque vienen con los huevos. Luego tendrías que son como el doble dedito. Y después tendrías las triangulares. Esas las tienes tú, ¿no? Esas las tengo yo, sé. Todavía no sé para qué, pero venían con el C. La uso, pero la más cómoda es la otra. Una de las triangulares. A ver, para las esquinas, el borde te frena porque es finita y estrecha en una parte, y te deja acceder a esquinitas, a bordecitos, depende de lo que quieras. Sí, yo realmente creo que con las triangulares y con las que son como forma de dedito, que tienen la parte plana y la parte redondita, creo que con eso no necesitarías nada. Yo tengo porque venían con los huevos y al final... Y luego se pueden cuidar y se limpian muy fácilmente. Ahora Esther lo mostrará, pero se limpian muy fácilmente. Mira, lo que no he traído yo es papel. De cocina. No he traído papel de cocina para... Pero yo puedo cantar y tú vas a buscar, no te preocupes. Yo voy a hablar de pan pastel, de la brocha y... Mira, esa que es con el alargador, que mola muchísimo, está muy bien para... Sí, la verdad que es muy... Y acceder a sitios pequeñitos de detalles, está súper bien. Es muy cómoda. Mucho más que las chiquititas, porque las chiquititas tienes que andar ahí muy... Muy justita. Ah, bueno, luego también... Fíjate, porque también para los pan pasteles tenemos este tipo de brochas... Ah, esa es la que me pasaste el otro día, sí. El otro día, que son unas esponjas de pelo muy tupidas, ¿vale? Que lo que hacen es dejar como menos pigmento, una superficie como más pulidita. Más pulidita. Porque el pan pastel lo que tiene es que satura muchísimo. Entonces, si tú saturas mucho, a la hora de querer ponerle luego encima otro tipo de material, como un lápiz de color, un lápiz pastel, vas a sufrir. Porque satura el papel y no... Se va comiendo espacio hacia otros materiales, claro. Exactamente. Bueno, luego también tendríamos... Vamos a hablar de él. El blanco titanio aquí dándomelo en el ojo ya. Tendríamos los tonos... A ver, aquí no veo los tonos... Tendríamos los tonos perlados y los tonos iriscentes también de los pan pastel. Serían, bueno, los iriscentes, pues, digo, sí, iriscentes, el dorado, el cobre, plata, blanco también así como metalizado. Y luego los iriscentes, que están en amarillo, rosa, azul, pero que también los puedes crear tú, ¿vale? Tiene... Pan pastel tiene unos blenders, que tendríamos el blender normal. Ajá. Que es para difuminar el color. Tendríamos un blender finito blanco, que sería para hacer los colores metalizados. Y luego tendríamos otro blanco con un brillantito como más grande, ¿vale? Que sería para hacer los metalizados estos, perlados estos. Y también lo tendríamos en negro. Lo mismo, para hacer los metalizados y los perlados. No sé si se ven los brillitos. Se ven perfectamente. Vale, pues con cualquier color. Por cierto, tengo que celebrarte la iluminación del sitio. Se ve espectacular. Me alegro. He puesto a cargar una lampadita que no sé cuánto... Se puede borrar el pan pastel. Eso es una pregunta para el resumen del... Ahora lo podemos probar, si queréis. Ahora te lo respondemos, pero en directo. Te lo respondemos ahora, Ana María. Esto que... Hay que hacer un poco de sitio. Vale, voy a dar la vuelta a esta esponjita. Está con rojo. Aunque esté más o menos limpia. Pues va a pintar mejor. Se le damos la vueltita. Voy a recoger estas. Vale. Bueno. Te voy a hacer primero la... Bueno, vamos a probar el papel este, el Mi Tainter. Y de paso... A ver, espérate. Mezcla genial. Difuminar es otra historia. Que ahora explicará Esther. Sí. Bueno, es que... Es diferente mezclar y mezclan bien. Y se integra de lujo. Pero... No sé si se ve... El Blender va a mejorar mucho la situación. No sé si se ve el... Perfectamente se ve. El aplicación... La textura del papel. La textura del papel. El de... El de la colmena. Sí, el de la colmena. Este sería el tono... El Tain, el clarito. Luego este sería el color puro. Que bueno, igual tenía que haber sacado un tono blanco para ver mejor. Bueno, un folio de papel no limpia tan bien como el papel de cocina. Pero es lo que tenemos. Un poco áspero. No pasa nada. Aquí tendríamos... También te digo una cosa. Limpiar cuando son cosas muy diferentes. Pero puedes aplicar y es que es increíble. Lo que pasa es que yo... Lo que conserva, ¿eh? Ahora que no se mezclen los colores solamente para el color original. Ese sería... Voy a quitar también las esponjas. Este sería el color sombra. Segunda. Y después tendríamos... El sombra oscuro. ¿Vale? Vale. Los tenemos todos ahí. Tendríamos estos cuatro colores. Y ahora vamos a ver... Porque solo necesitamos... El... El tono... ¿Verdad? El tono... ¿Dónde sale? El tono puro. Vale. Vamos allá. Estaba... Vamos a guardar... Compartiendo. Hola, Axel. ¿Qué tal? Guardamos también... Muy poquito. Te has perdido muy poquito. Estamos probando los pan pasteles. Hemos hablado de la textura, de... De cómo viene... Y el sombra oscuro. Preparados y... Y cómo viene empaquetado. Y de las herramientas. Y ahora vamos a coger... Blanco. Este es el nuevo. Mira, esta pregunta te la está haciendo Ana María. Disculpen. Yo a veces pongo gris... Y hay partes que me quedan más fuertes en la hoja. No sé si cuando pongo los dedos en la hoja. Muy importante. No tocar... No tocar con las manos el papel sobre el que estamos trabajando. Igual que sean... Que sea grafito, que sea carbón, que sean pasteles. Porque siempre dejamos... Aunque tengamos las manos limpias... Siempre dejamos restos de grasa. Y a mí me ha pasado con algún trabajo en grafito... Que me han sido luego unas manchas que no hay forma de quitarlas. No se ve el papel. No hay que tocarlo para ver la textura. No hay que tocarlo... Es una hoja de prueba. De prueba sí. Pero no hay que tocar el papel. Siempre evitar tocar el papel porque luego nos va a dejar... Nos va a dejar manchas. Vale. Lo que te decía, vamos a hacer con el color puro... El blanco y el negro. Y el negro. Vale. Cogeríamos el color puro. Yo atendiendo como la primera. Ahí un poquito... Madre mía, que es la puta amada. Más o menos... Claro. Esto lo que se suele hacer, más que estar mezclando en el dibujo... Con un folio... Preparar la mezcla. Tú te haces las mezclas, tú coges un poquito de blanco. Un poquito de amarillo. Te vas haciendo aquí las mezclas. No sé si se ve que hay polvito. Se ve perfectamente hay polvito, sí. Y de aquí puedes ir cogiendo... Obviamente con un poco más de cantidad. Te puedes hacer una paleta. En un simple folio, te haces una paleta con tus mezclas. Y de ahí puedes ir cogiendo el producto y ir pintando. Y ir trabajando. Exactamente. Entonces, con este... Pues eso. Haríamos el tin. Que más o menos ahí lo tenemos. Lo tienes clavado. Limpiamos un poquito. Voy a poner dos amarillos. Miren qué bien agarra el pan pastel, ¿eh? Sí. Y este color de papel no se ve tan bien. Si fuera un papel negro o un papel blanco, se vería mucho mejor. Se ve perfectamente. Vale. Cogemos un poquito de negro. Me he pasado. Siempre se puede arreglar con base o el otro tono y ya está. Claro, es que esto es para hacer las mezclas fuera del papel. ¿Vale? Y aquí lo mismo. Hola, Frankie. Tengo que haber hecho primero el otro. Porque estas esponjas con nada que toques cogen muchísimo color. Bueno, pues más o menos tendríamos lo mismo. Los mismos tonos. No lo voy a hacer. Pero con los mismos tonos tendríamos. Toda la gama, de un color, toda la gama. Sino que nosotros. Claro, este con blanco, color puro. Más blanco serían los tonos tint. Los claritos, los pasteles. Los claritos, los pasteles. Color puro más un negro. ¿Nero? Las sombras. Bueno, más un negro, sí. Sería la sombra. Y más negro, más negro, más negro. Color puro más negro, más negro. Sería la sombra oscura. Os decía cuando os comentaba que con que os cojáis el set de tonos puros, podéis tener con un blanco y con un negro absolutamente todos los colores. Un beso grande, Hasbel. Muchísimas gracias. Me voy a encargar un poquito la esponja. Y luego también, ya que estamos con este papel, podemos probar cómo van los lápices en cada papel. Voy a sacar el rojo para... El rojo es precioso. Yo tengo un tono rojo ahí que es precioso. Es precioso. Es un rojo muy vivo, muy intenso. Muy intenso. Sí, sí, sí. Es una pasada de rojo. Ya que lo encuentre. Dice Ana María que qué interesante, chicas. Sí, sí. A ver, Esther nos trae siempre... Y eso que me dio la... Aquello porque ya le digo que en el vídeo le decía que las adversidades hacen, lo que Esther prepara eso, las adversidades hacen que una se reinvente y como tenía que descansar la mano y hay mucha capa base que te roba muchísimo esfuerzo y además que quede bien, pues yo dije, si yo tengo un set de pan pastel y a partir de ahí, pues empezamos a conversar. Tienes también los pasteles, también tienes de Rembrandt, ¿no? Sí, sí. Que también les puedes dar uso para fondos igual que el pan pastel. También. Bueno, lo he hecho, pero lo que pasa es que el acabado que me da el pan pastel me tiene fascinado. Es un acabado mucho más fino que el pastel. Más elegante, ya me gusta algo así. Sí. Bueno, yo he sacado aquí porque no me da tiempo hasta abrir todas las cajas de lápices. He cogido de las reposiciones que tengo, blancos y de dos, he cogido azul clarito porque el blanco lo tengo en la caja y no me da tiempo de estar sacando todo. Vamos a probar encima del pastel, el pan pastel, cómo funcionaría en este papel, ¿vale? Sin fijar, sin fijar. Está el pan pastel aplicado y sin fijar. Es que, claro, depende del papel, ¿necesitas fijar o no necesitas fijar? Si tú, por ejemplo, estarías trabajando en el pastel match, no necesitarías fijar. Pero como yo voy a trabajar, por ejemplo, en el Hone Muller o voy a trabajar en el Imagine o voy a trabajar en el que compré ahora de Strandborg, ¿necesitaría fijar? Es que depende, todo depende de la cantidad de pan pastel que tú apliques de base. Si aplicas muy poquito, muy difuminado. Muy poquito, dos o tres capitas para agarrar la capa pastel de la piel. Dos o tres capitas de pan pastel ya es mucho. O sea, dos o tres capitas de pan pastel ya. O sea, es mucho para ese tipo de papeles, quiero decirte. La brujita tiene dos, tiene dos. La brujita tiene dos. O sea, y luego ya te cuesta pasar el lápiz. Ya, ya, lo que pasa es que yo soy durísima. Yo soy más dura que el papel. Yo soy más dura que el papel. Este sería un prismacolor, ¿vale? Prismacolor blanco. Que como vemos, le cuesta. Lo que hace es llevarse en este tipo de papel. Lo que hace es como arrastrar. Arrastrar. Arrastrar el pigmento, ¿vale? Ahí. Ahí, perfecto. Tendríamos un Holbein. Voy a afilarlo. Uy, los Holbein. Los Holbein debe ser ya para cuando yo... Este sí que lo pedí porque quería probar el blanco. Yo los Holbein no los tengo. Notaría más el blanco, aunque... Aunque hace lo mismo. En este papel lo que hace es arrastrar el color, como arañarlo. Arañarlo. Más que otra cosa. Este sería el Faber-Castell, Policromos. Policromos. Este va peor, todavía levanta. Levanta más. ¿Por qué? Claro, porque al ser tan durillo... Exactamente. Pues se lleva más material. Entonces, ahí con cabeza, ¿qué lápiz viene mejor? Ya yo tengo claro que viene mejor. Pero, un Policromo encima de un Pan-Pastel... Es que depende del papel. Luego veremos cómo funciona en los otros papeles. Este sería un Derwent Nefast. Este no es blanco. Este es el Leigh Aqua. Es el azulito casi blanco. Casi blanco. Solo puedo ver cómo funciona. Es similar al Policromo. Al Policromo. Porque también es un lápiz muy duroso. Se nota cómo se va llevando... El polvillo. El polvillo. Este sería un Color Soft de Derwent. También es un lápiz que queda bastante blando. Y aún así, le cuesta dejar color y se lleva muchísimo polvo. Un Pablo. También es azulito. Ahí viene la mantequilla del... Azul clarito, ¿vale? Y aún así, lo mismo. Es que creo que este papel, desde luego, no es bueno para utilizar con lápices. Con lápices de colores. Sabes que cuando me lo iba a comprar, fue lo que me tiró para atrás. Es decir, la información que leí acerca del... Ese es el Mitintes, ¿eh? Ese es el Mitintes. Ah, no. Yo pensé que era el del... No, este es un papel, es 160 gramos. Es un papel muy blando. Muy blando. Una especie de cartón finito prensado. Ajá. No es un papel duro. Entonces, eso también... Porque en el pastel más veo que agarren muy bien los pasteles, pero tenía mis dudas con respecto a todo lo demás que yo hago con los lápices de colores. Ya. Entonces, claro, como no va enfocado solamente... Hay que saber, no solo esa materia, sino para qué quieres utilizar el material. Para que lo vas a utilizar. Para que lo quieras, te puede servir o no te puede servir. Exacto. Este sería un Lumina. Ahí viene también el Mago. De los mejorcitos, de los mejorcitos. La verdad, el mejorcito hasta ahora es el Holbein. El Holbein. Absolutamente todos arrastran el polvo. Pero bueno, aquí estoy probando, ahora que me doy cuenta, estoy probando con... Cuando no había hecho la mezcla, que son como unas tres capillas. Vamos a ver cómo funcionaría un policromo, por ejemplo. ¿Dónde está el policromo? Un policromo donde solamente he aplicado una capa. Mucho mejor. Pero así todo levanta. Mucho mejor. Levanta un poquillo de papel. Ojo, oye, uf, el Holbein. Es una pasada. A mí no me está creando necesidades, ¿eh? No, 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 no. Solo el blanco. ¿Ah, solo el blanco? El blanco. El blanco de los Holbein es el mejor blanco que hay, ¿eh? De verdad. Porque a mí me gusta el de... Mejor que el de Prismatorten, que es muy bueno. El de Drowin es muy bueno. Mira, los Drowin no lo he sacado. Pero el Drowin es como más polvoriento. Más polvoriento. Más polvoriento. Este se parecería más a un Pablo. Pero es que tiene un blanco muy, muy blanco. Muy intenso. Muy blanco. Yo no soy amiga de los Holbein. Por eso que te comentaba de la resistencia, del precio. No me parece que esté justificado ese precio. Puedo vivir sin ellos. Aparte, tampoco son los mejores mezclando. Así que no es algo que tenga en mente tener. Probar. Probar, sí. Tengo tres lapicerillos. Para conocer. Bueno, para saber cómo iba la mezcla. Y eso, pues, me vale. Luego, a ver. Quería hacer la vueltita. Vamos a aprovechar el rojo. Este no es el mejor papel que estamos utilizando. No es el mejor papel para el pan pastel. A mí lo digo. Tenemos que aclarar que el pan pastel también es un pigmento tan espectacular que se puede utilizar en muchos soportes. Es muy noble con muchos soportes. A mí es que es un papel que realmente no me gusta para el pastel. No me gusta. Lo saco porque lo tengo y... No, es para probar y así lo vemos y comentamos. Exactamente. La textura es interesante. Tampoco es que sea un papel malo, pero... No, no, yo no digo que sea ni bueno ni malo. Es que a mí, personalmente, para lo que yo quisiera hacer con el pastel o con el pan pastel, no me gusta. No te gusta. Tanto por la textura de nido de abeja como la sensación del papel. Pero se están dando cuenta que solamente este le pasa dos veces. Es un papel. Sí, nada. Esto es... Lo cumple espectacularmente bien. Una caricia por ahí y ya está. Sí, sí, Ana María. Se puede usar en liso. Yo lo utilicé en el Imagine y es una pasada. Es una pasada. Cubre perfectamente bien en papel liso. Sí, agarra. Aún el Imagine tiene algo de... Tiene un poquito de textura. Tiene un poco de textura. Que hay papeles, esos son mucho más lisos. Más lisos todavía. Entonces, para que veáis un poco, vamos a probar el blender y igual que se hace con los latitudes de colores, hay gente que piensa que tú puedes difuminar o mezclar con el blanco para... ¿Qué clase sasa? ¿Tienen que puedes mezclar con el blanco, no? Pues como para difuminar el color y así. Vamos a ver qué es lo que pasa. Tengo aquí el blender. Ahí tenemos a José que estaba a curiosidad con el blender. Aquí tengo la pregunta de José que me la tenía reservada porque dice, yo tengo curiosidad con los blenders. Y aquí viene José para ti. Sí, aplicamos un poquito abajo primero de blender. Mira, importante eso, ¿eh? No es necesario. Porque, claro, no es como... Pero va bien. Pero viene bien. Te aconsejas, antes de empezar a aplicar, darse su capita de blender. Exactamente. Ahora no voy a coger más pastel, voy a utilizar el que está en la hoja, ¿vale? Y vemos cómo va, cómo tú puedes ir extendiendo. Guay, inclusive va degradando, qué bien. El color. Sí. O sea, lo pondrías a extender muchísimo. Difumina muy bien. Lo podrías aclarar un poquito, pero aclarar. El color no cambia, ¿vale? Solo estás aclarando un poco el pan pastel, ¿vale? El color no cambia para nada. En cambio, si cogeríamos un blanco, vamos a ver. Ya no tengo sitio. Vamos a ver qué pasa. Voy a probar aquí y luego ya. Un pelín más hacia el centro. Un momentito que voy a... Vale, vale. Solo voy a dar el rojo. Vale. Qué rojo más lindo. Sí, es precioso. El tema que eso, en este color, digo, en esta piel de color... Mira, la pregunta de Ana María es importante y... No se nota tanto cómo brilla. Se la responde tú. ¿Podría usarse el blanco como blender? Eso es lo que voy a hacer ahora mismo para que veáis esta diferencia. Voy a usar el blanco como blender. Voy a coger el blanco. Claro. No es lo mismo. ¿Ves lo que pasa, no? Que ya no es un rojo. Ya no es. Ya lo convierte en un rosa. En un rosa. Lo que hace el blanco es aclarar el tono y lo que hace el blender es mezclar y difuminar. Es un medio traslúcido que te permite... A ver, aquí no está bien difuminado ni nada. Además, con esta brochita tampoco se veía. Lo voy a hacer de utilizarlo con unas esponjas. Con unas esponjas. Pero si tú quieres para fondos difuminados o para ir agregando otros colores sin estar con otros colores, no te va a cambiar el color que estás aplicando. En cambio, el blanco sí. Aquí hemos acabado con un rosa. Con un rosa. Directamente. Igual no se aprecia muy bien con este tono de papel. No, no se aprecia perfectamente. Con un rosa. Exactamente. Yo no sé, también a veces digo, se aprecia perfectamente. Tengo un monitor de 27 pulgadas que lo veo todo clarísimo. Comenten si lo ven bien ustedes. Yo lo tengo en la tele, que es enorme. Y lo tengo con el monitor. Y yo lo veo todo espectacular ahora mismo. Claro, es que yo estoy grabando con el móvil y tampoco tengo una cámara muy buena. No, no, la cámara está perfecta. Vamos a dejar este papel. Y ahora sí me gustaría ver la diferencia entre el... Mi teinte estuche. Y... Se ve bien. Dice Ana María que se ve bien. Cogí un trapito igual que con los pasteles, un trapito húmedo. ¿Vale? Para limpiarlo un poco porque... Porque es pastel. Y aunque sea un producto tan bien preparado para no andar, pero ensucia las manos. Sí, al final ensucia muchísimo. Vale. Aquí tenemos... El clarito sería el... El mi teinte estuche. Es como una especie de lija muy finita para hacer como una lija de agua. Muy clarita, muy clarita. Y luego el pastel mat que yo en principio pensé que también era como un tipo de lija antes de tenerlo. Porque como veía que se aplicaban los colores. O sea, parece realmente que es como un papel que traga. A ver, claro. Y si dibujas con Prismacolor Premier ya ni te cuento. Me refería... Me refería... En este caso me refería a los pasteles, pero si tú... En este papel yo creo que te comes los lápices. Se los comes. Pero vamos, una lija. Entonces... Tienes que venir con cuatro cajas de Prismacolor Premier para dibujar un rostro. Cuatro cajas, ¿eh? La verdad que sí. Vamos a probar otro color. A ver si... Buscando el violeta. Ahí está. Qué bonito es este color. Es que todos son tan intensos que son preciosos, ¿eh? Porque yo los estaba mirando el otro día y le tiré. Y además, estéticamente, cuando haces un dibujo, en este caso la brujita, y le puse al lado los panpasteles y no sé qué. Uy, este queda buenísimo. Sí, la verdad que son... Que va para Instagram como si fuera... Se te van los ojos. Se te van a la vida. Sí, sí, sí. Yo le envié un poco la brochita. Es muy goloso. Dice Cristian, ahora sí comprendo por qué Cristian era de los... Porque el blender es fundamental. Claro, es que no es. Se mezcla muy bien. Se mezcla muy bien, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Es que igual en un dibujo, cuando estás pintando de colores y metes el blanco como blender, lo que hace es pastelizarte los colores. Exacto, y comerse el vívido cada vez que yo cojo a alguien, que agarre el blanco del Prima Color Premier y que agarre el blanco del Prima Color Premier y empieza a querer mezclar con el blanco del Prima Color Premier, te dan ganas de llorar directamente. Porque entonces es... Y luego, ahí... O sea, es que el blender al final es... Buscando mezclar y buscando uniformidad. Y lo que terminas es, pues, haciendo un desastre. El blender es un medio translúcido. Lo que hace es eso. Mezclar, ayudar a extender, a difuminar. No te cambia el tono. No te debe cambiar el tono. De las técnicas, ¿eh? La función del blender es la misma en cualquiera de las técnicas. Lo que yo noto mucho, por ejemplo, en este papel, que pasa en el Mi Tain Test de Canson, Mi Tain Test Touch, lo que pasa es que tira como el polvillo. ¿Vale? No acaba de absorber. No acaba de gastar. Deja como los rastros del polvillo. Este sería el pastel mar. El pastel mar. Ya se me olvidan. Que es normal. Y aquí es que... Viene como cambia el tono con la base un poquito también del papel. Sí, depende. Porque al final son un poco, como todos los pastelos, un poco translúcido. O sea, no acaba de ser tampoco opaco. Tiene color, pero no es un medio opaco del todo. Es un poco translúcido. Y este no sé por qué lo tengo ya. Mira, José, te dice que es genial en tus explicaciones. Dice José. Lo que se nota es, por ejemplo, yo siento que en el pastel mat puedes aplicar más capas que en el Mi Tain Test. Y además se ven, no sé si lo notas, la diferencia de cómo se ve un color sobre otro en el Mi Tain Test y en el pastel mat. El pastel mat yo creo que de verdad es un papel... Es el papel que está diseñado. Es un papel extraordinario para pastel. Ya está. Si aplicamos otro color. Mira que lo quería comprar, pero me tiró para atrás, pues, dos lápices de colores. Pero bueno. Ah, qué chulo. Por favor. No sé si notas. Nada que ver. La viveza que estás logrando en el pastel mat no tiene nada que ver con el... Se nota más, sí. Da más viveza este papel. Sí, sí, sí. Independientemente del tono también, ¿eh? Porque he probado el Mi Tain Test, lo he probado con pasteles, que es donde empecé a hacer la rosa esa con pasteles. Y es un papel, hola, Elia, que cuesta bastante trabajar. O sea, tira mucho el polvo. No sé si ves la sensación de suciedad que deja. De dispersión, de no estar todo... Sí. Que te va a costar más. Sí, de no quedarse donde tendría que quedarse. Exacto. ¿Vale? Y en cambio este se nota... Aparte del manco, yo lo he puesto yo ahí, además. No, no, no. Pero es un otro aspecto más limpio, no sé. Sí, 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 sí. Yo la verdad, a mí se me nota cuando tengo pasión por algún material, se me nota. Y en este caso... No, yo estoy embobada, porque además, claro... El pastel mat a mí me gusta mucho. Vamos a probar... En el pastel mat hiciste tú el tucán. ¿Cómo? En el pastel mat hiciste tú el tucán. Sí. Porque los colores del tucán son una pasada también. Yo el primer dibujo que me puse a hacer con la rosa en el mi-teinte estuche, me frustré. O sea, era un caer polvo todo el rato, un que no se mezclaba bien. No eran los pasteles, eran barritas pastel. Me frustré. En cambio, con el tucán, el pastel mat, o sea, era un lujo pintar, era una pasada. Fíjate si es importante, ¿no? El medio, cómo te sientes de a gusto para que siga adelante, para que siga adelante. No, porque se te tira. ¿Cómo puedes frustrar? Si al final no estás consiguiendo lo que tú tienes pensado, porque tú cuando vas, a mí me pasa, cuando te planteas algo, como el caso del león, yo lo quiero llegar igual, pero quiero llegar igual, cómodamente, bien, con el detalle hecho, con los deberes hechos, con todo bien preparadito. Y claro, el elegir el soporte, y eso que yo creo que podía, exactamente, tengo que sentirte cómoda, porque si voy a sufrir, aplicando el boleador en un papel que no hunde, que después no me va a dar los pelillos, que después voy a estar, que no llego, y que para llegar paso más trabajo y no vas a estar cómoda, pues en vez de un disfrute. Y de, y era la, exactamente, y es la tercera pregunta de la encuesta que yo, que yo había puesto, el prepararnos todos para disfrutar. Es decir, el ir al azar, yo voy a coger esto, voy a coger esto, y así, sin planteamiento ninguno, sin saber que vas, a dónde quieres llegar, el papel que vas a conseguir, que vas a trabajar, con qué material, con qué lápiz. A veces te puede salir bien, a veces te puede salir mal. Exactamente, a que no te llevas nada más, entonces vamos a guiar, no lo vamos a guiar por la pasión, ¿qué papel tengo? Pues solamente tengo, porque no tengo nada más, este papel, con este papel lo que puedo dibujar es esto. Claro, si tú tienes una limitación, yo por ejemplo, tuviera solo el, el, el mi teintz que hemos probado antes, pues tendría que buscar el tipo de pastel que se me adecuaría a ese papel. Igual no cogería, no cogería un pan pastel, cogería unos pasteles más blandos. Si yo no me pudiera coger los pan pasteles, yo sé que se me va a ayudar pronto el papel, tendría que hacer un proyecto que no me existiría muchas capas, o sea, tendrías que ir valorando lo que puedes y lo que no puedes hacer. Exactamente. Igual hacer algo menos pretencioso. Pero esto luego los pasteles, pues no hubiese cogido yo otras cosas, porque no tuviera el pan pastel, es decir, trabajar en base a lo que se tiene, a lo que se quiere y luego sentarte a disfrutar. Claro, si tienes lo que tienes, te puedes, eso, adecuar a lo que tienes, pero no pretender hacer más de lo que puedes con lo que tienes, porque al final te vas a asustar, porque vas a ver que no te queda el resultado que tú realmente quisieras. Ah, claro, y ahí salen pues todas otras series de cosas. Es como si yo quiero hacer, no sé, un gran trabajo en colores o en grafito o en carbono, en pasteles, con un folio de impresora. Pues el material me va a limitar, me va a limitar, porque es así. Es importante, porque es importante que a veces decimos, ¿hacen falta materiales caros para lograr un buen dibujo? No. No. Pero yo creo que de todos los materiales en los que puedes invertir, el fundamental, el principal, es el soporte. El soporte. El papel. Ahí estamos 100% de acuerdo. Un mal papel, con mal papel me refiero a, por ejemplo, una hoja de impresora. Exacto, un folio normal de estos. Que no está pensado para, no está pensado para el dibujo. Exacto. Entonces, además es un papel fino que no te da nada. Entonces, si tú tienes unos lápices maravillosos, si tienes unos luminance o tienes unos raifas o tienes unos policromos y lo utilizas en papel de impresora, por mucho que tú quieras, no te va a dar el resultado que tendrías en cualquier otro papel. Lo que te da todo. Gracias.